discutamos discutíamos recién que al ser un inflada de precio si el banco te llega a descubrir que está haciendo hasta esta maula diría mi abuela se usa esa palabra ya o no la trampa que está haciendo el sistema si el banco se da cuenta te puede castigar pero de qué manera te castiga me encantó esto apretar botoncito el sistema te castiga cómo te castiga no te dicen nada se quedan callados a hacer los tontos y te dicen mire usted está rechazado no le van a prestar su crédito hipotecario o te dicen mira si lo podemos prestar escrito pero en vez de financiar al 80% como le habíamos dicho anteriormente a usted vamos a financiar solamente al 60% porque en el fondo que tú no estás financiando nada que estás pidiendo un crédito al 100%